La honra y gloria del Señor La dulce presencia de Dios 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 Y a su nombre es el grito de victoria Alábalo mi hermano Él ha sido creado su promesa Y si hoy estamos aquí es por gracia de Él Y si quieres sentir también como yo la presencia Levanta tus manos y abra tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Y usted lo canta conmigo en esta noche La última vez que estamos diciendo ¡Solamente a la batalla, solamente a la batalla, solamente a la batalla con el corazón! Quien vive Y a su nombre Sin la presencia del Señor Chupam la cacazle más Más cojunijas que cabanó Amados hermanos Ruk la cacuam anok Más cojunijas que cabanó Pero cuando Dios Cuando el Espíritu Santo En primer lugar Chupam la cacazle más Todo es posible amados hermanos Quizás Le acolí chupam la cacam Ministerio O en el momento que Que le dio siempre Cantamos esta alabanza Sin Dios Sin Dios No podrás caminar Con gozo Y con toda libertad Que no declarar Que ya Ruk rutopanikri Señor Cada día Cojunijas Cojuacatí Cojulijas Cojpací Amados hermanos Y dale tu mejor aplauso A Cristo Jesús En esta preciosa hora De la noche Aleluya Gloria Gloria Jesús Fuerte los aplausos A la Virgen María Es que sin Dios Nada podemos hacer Espíritu Santo Guíanos Jesús Sin Dios No podrás caminar Usted lo canta conmigo Sin Dios No podrás caminar Porque Él es tu ayuda Y tu fortaleza Sin Dios No podrás caminar Una vez más Cantamos ¡Eleva tu voz! Sin Dios No podrás caminar No podrás caminar Si Dios No podrás caminar Porque Él es tu ayuda Y tu fortaleza Si Dios No podrás caminar Cuando te sientas cansado Y tu cruz Se ha pesado ¡Clama al Señor! Clama al Señor Jesucristo Y Él te ayudará Sin Dios No podrás caminar Sin Dios Sin ti Jesús Yo no puedo caminar Y sin ti amado Sin tu presencia Señor Y nada puedo hacer ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Danos las fuerzas Señor! Y para servir a detrás Ahora diga conmigo Sin Dios Yo no podré caminar Sin Dios Sin Dios Yo no podré caminar Sin Dios Yo no podré caminar Sin Dios Porque Él es mi ayuda Sin Dios Yo no podré caminar Sin Dios Yo no podré caminar Porque Él es mi ayuda Sin Dios Y mi fortaleza Sin Dios Sin Dios Sin Dios Mi hermano Tú no podré caminar Cuando me siento cansada Y mi cruz Se ha besado ¡Oiga! Clavo al Señor Jesucristo Y Él me ayudará Sin Dios Sin Dios Sin Dios Yo no podré caminar La última vez decimos Cuando me siento ¡Eleva tu voz! ¡Eso lo vamos! ¡Adóralo! ¡Adóralo! Clavo al Señor Jesucristo Y Él me ayudará Sin Dios Yo no podré caminar Es que sin Dios Yo no podré caminar Con nuestras propias fuerzas Nada podemos hacer Pero cuando papá Dios Está contigo Todo es posible ¡Sanfabra, hijo! Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Digno del Señor ¡Aleluya, Jesús! ¡Así te cantamos, amado Dios! Fuerte los aplausos a Cristo Jesús Cada alabanza Cada alabanza que pedirán a meditar Hablo con un gran mensaje Chupam la cacazle más Amados hermanos Dios que van a bendecir Mucho éxito Chupam Este Este